¡Largaron la primera competencia premio Aras Lachona! Toma la punta el número 5 yihadista, corre con tres cuartos de cuerpo, su ubicación del número 1, el Terrible. Tercera ubicación para el 2, Belanguer a la cabeza, se coloca el número 4, Halo Hunter. Los competidores enfrentan la señal indicatoria de los primeros 400 metros, lo van haciendo en estos preciosos instantes. Con el número 5 yihadista, la vanguardia, corre con cuatro cuerpos de ventaja, suelto Belanguer a la cabeza, se coloca el número 1, el Terrible. El pescuezo va accionando el número 1, el Terrible, comienzan a volcar el codo y van a hacer ingreso al tiro. Derecho final, faltando 350 metros para el disco, el puntero es el 5, yihadista, corre con cuatro cuerpos de ventaja, suelto el número 1, el Terrible. Tercera ubicación para el 4, Halo Hunter, cuarta ubicación para el 2, Belanguer, los competidores. Enfrentan la señal indicatoria de los últimos 200 metros, el puntero es el número 5, yihadista, estiró 1, 2, 3, 4, varios cuerpos de ventaja. La lucha por la segunda ubicación, pocos metros, se impone el favorito, número 5, yihadista. ¡Esclusaron el disco! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!